Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en Dark Souls, vamos a seguir con Muertín Bueno, a ver, teníamos que ir al segundo boss, ¿no? Vamos a... hacia... la iglesia, ¿no? era la parroquia, como que se llame eso, por allí Bueno, hemos subido un poquito de nivel, aguante, un poquito de fuerza también para pegar un poquito más Hemos reforzado el mazo, el garrote, fijaros Vamos al garrote reforzado más tres, va a ser bastante pupita ahora, a ver cuánto hace 151 Vaya hostias, va a dar esto, primo Venga usted para acá, please No sea tímido Madre mía, 151, exacto Hostia, ¿qué te parió? A ver por detrás Bueno, no es por aquí El tema es que ahora igual vienen gilipollas que había por aquí Si no me oyen, igual no vienen Y hay un tío ahí también Aquí es donde me mataron Bueno, donde me mataron fue detrás El que mató es este, que es distinto El sumo, no molesto que le voy a reventar la aguda cara Tomar por culo Polainas de Valder, ¿eh? ¿Eso qué es? ¿Premo? Hostia Interesante ¿Rodo bien con ellas? Sí Son mejores, ¿eh? Que las mías Por cierto, puedo ponerme los guantes, supongo, ¿no? Lo llevaba porque no rodaba bien Vale, puedo más Vale Problema Hay ahí un necromancer Eso es un necromancer, creo No sé Hay que matarlo No me acuerdo cómo se mata Ni me acuerdo cómo se mata Ni me acuerdo qué hacía Ni nada Cuidado aquí detrás de la pared todo el rato Uy, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hostia Hostia, que de bichos, ¿no? No vienen tantos, tío Creo que los recé a él Los saca él, yo creo, ¿eh? Sin parar Habría que ir a por él No sé si que vengan más ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está, tío? Hijo de la gran puta Coño, esto es lo de... No ¿Dónde está el payaso este? Cabrón Este tiene que estar en algún sitio Ya veréis No sabrá tirar aquí abajo Cuidado con el hechicero más adelante Tengo miedito Hijo de la gran puta No veo una mierda, loco En serio, ¿eh? No veo una puta mierda ¿Qué es eso? Humanidad ¿Dónde ha ido el hechicero, tío? Aquí hay una puerta Estas cosas me cabrean, tío Que se me haya ido un enemigo No sé para dónde Eh, ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Este es un cabroncete Cuidado Llave misteriosa Para esto valía ¿Que se me hiciste? ¿Escucháis la risa del tío? Vale, volá ahí Bueno, lo hemos dejado libre Y por dejarle libre Pasan cosas, pero bueno, no os las voy a decir Pero no me acuerdo si era Dejándolo libre solamente o había que hacer algo más Para que pasasen cosas, se puede evitar Y de hecho hay que evitar que lo haga Si no nos va a joder un poco la partida, pero Pero no sé si era Cómo había que evitarlo, no me acuerdo Bueno, aquí arriba del todo tiene que estar el boss Creo que era por aquí ¿Y el nigromante ese dónde se ha metido, tronco? El muy putas Vale, mirad Aquí está el boss Me acuerdo porque siempre estaba la señal del caballero De... El caballero solera aquí Hay que llamarlo Este nos va a ayudar con el boss ¿Vale? Son tres calaveras Tres calaveras Tres gárgolas, quiero decir El tema es que hay que llamarle Porque nosotros queremos hacer el pacto Y creo que al hacerlo Nos da una moneda Pero tenemos que evitar Que el tío muera Creo que había que evitar Que el tío muera No estoy seguro Creo que sí A ver, ¿cómo vamos? ¿Vamos preparados? A ver, le han pagado la mano derecha Que estaría mal A lo mejor, ¿no, gente? Se la ha puesto un poco pronto ¿Veis la cola? Que tiene un hacha Si le partimos la cola Nos da el hacha Aunque no la queremos para nada Con este personaje Pero bueno, si podemos romper la cola Nos dará el hacha A tener un arma más y tal Pero vamos Que con este personaje no es buena Con un guerrero sí Lo que sí queremos es el casco El casco creo que sí que era bueno Lleva el casco Ese casco me acuerdo yo Porque era un casco Que era bastante bueno Al principio del juego No sé si daba su alabardo también Una alabarda parecida Creo que había en el juego No sé si era suya Vale, hay que darle la cola Ahí va Hay algo que no me cuadra Yo recuerdo que eran Varias gárgolas No solo una ¡Mira, mira, mira! Acá ha venido la otra Hacha de gárgolas La tenemos Cuidado, eh Hay que matar a esta ya Mierda, 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 mierda El fuego Buena Soler, coño Hostia, me revienta el fuego, loco Soler, no mueras, eh Ahora Venga ya Estás tonto Hostia, hostia Gente Que me revienta ¿De qué vas? No mueras, Soler Por Dios No puede morir, eh Muérete, coño Se ha quedado A uno de vida No estoy seguro Si lo de morir Es así o no Es que Medalla luz solar Eso es lo que queremos ¿Vale? Eso es Solo nos lo van a dar Si matamos al O sea, si invocamos al caballero ¿No me han dado el hacha? Sí, el hacha sí me lo han dado No me han dado el casco, ¿no? ¡Qué pena! Lo del casco te lo pueden dar o no Pero el casco sí lo quería El casco sí que lo quería, gente Me cago en la puta Y no me dan el casco Joder Es lo que realmente quería Pero bueno Bastante fácil Porque llevábamos el rayo En el arma Y claro Nos metió unas hostias El tema es que Si queréis el hacha Tenéis que darle la cola ¿Vale? El hacha es esta No está mal Pero yo que sé Nosotros no la queremos 14 de fuerza 14 de destreza Está bien Para un Bárbaro de estos O un guerrero Que te quieras hacer Alguna cosa de estas Aquí que había que hacer ahora A tocar la campana Vamos Bueno Me da Un poco de Rabia Que no me haya dado el casco Que es lo que quería Pero eh Da igual Es que el hacha Lo quiero poner Si queréis matar Si queréis conseguir el hacha Lo tenéis que darle la cola Pero no le podéis apuntar la cola Tiene que ser Apuntado manual ¿Me entendéis? Pues yo pienso La gran trasgarro Las son dos Bastante sencillo Entonces No, no nos ha costado mucho También te ayuda El caballero No te ayudan todos los bosses Te ayudan dos o tres Creo que eran Pero si lo llamamos En dos o tres bosses Y nos dan siempre La medalla solar Creo que estas medallas solares Nos valen Para el pacto De la luz Ese suyo O como se llame Y eso nos da milagros Y cosillas gente Que es lo que queremos Por este personaje Vale Vale Pues Perfecto Campana Iglesia de los muertos Pues tocada Vamos A ver Va a ser que Digo que me tiro por ahí Mira Mira Tenemos al gilipollas Este aquí ahora El perdonador Comprar objeto Este Este es el de pvp Este es el de pvp Aquí tenemos la acusación Para denunciar a un invasor La piedra purgadora Reduce Nula maldiciones Los huesos de regresos Que te vende Libro culpable Lista de jugadores acusados Justicia kármica Talismán Velka Esto nos vale a nosotros El talismán este No pero esto es para Para enemigos Anillo del mordisco Sangriento Uno de los infames anillos Del mordisco Enganado por Sirastor De Garing A pesar de sus terribles rumores Lo hacíamos con su creación Este anillo Resulta de utilidad innegable Por su capacidad De prevenir las hemorragias Esta este Para prevenir El Envenenamientos Y el nello de sacrificio Aprender acción Bueno Que pasa Esto ha aprendido Solicitar solución Nada Este Este es para cosas Del tuve Si no recuerdo mal Pues ya está Vámonos No veo nada por aquí ¿No? Bueno Pues el segundo boss Hecho Vamos Este es facilillo No es un boss Que requiera mucha Los primeros bosses Del juego Son fáciles Luego ya viene La pesadilla Más adelante Sigo un poco rayado Porque no ha matado Al hechicero Hijo puta A ese Lo quiero matar Mira donde está Pero ahí no voy a ir Para allá No porque está Con los otros Vale Cogemos el ascensor Esto Vamos a ver Donde lleva Y si no Nos vamos Al otro sitio Donde estaba La criatura Del anterior vídeo Que tiraba rayos Vale Creo que ya sé Donde lleva Aquí no había cosas Que se podían coger Si saltabas aquí Igual la he liado Ah mira Aquí hay cofres Igual la he liado Un poco Estamos en la zona Inicial esa Igual la he liado Un poquillo No Estamos bien Aquí hay cosas Es verdad Que aquí hay cosas No las he cogido Pero hay bastantes Además Hay muchos secretillos Y cosillas Por esta zona Luego las cogemos ¿Verdad? ¿Verdad? Hola Yo creo que no nos hemos conocido Soy Petros De Farrelland ¿Verdad? ¿Verdad con nosotros? Si no Yo prefiero Debergar una distancia Si posible ¿Verdad? Hola Hola Yo se entiendo Que he pedido Que nos mantenga La distancia Pero también Quiero que Que no Que no No Deberga Deberga Aquí Aquí Moneda de cobre ¿Para qué vale eso? ¡Eh! ¡Milagros! ¡Ah! Ya sé Quien Quien era Este gilipollas Creo que sí Este es el que quería Que salvase a una mujer Que han venido a salvar A una mujer Creo Ya estás en este pacto Y ahora te enseño Milagros Bien 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 A ver si tengo Algún rayito Alguna cosa Cojarse de hombros Hacer pacto Ya estás en este pacto Comprar objeto Extracto de gran curación Esto nos cura mucho 8000 almas Regresar 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 es Este volvía a la hoguera ¿No? Normalmente conectaría Con la tierra natal Se salvaba el liceo De los muertos O acaso los hogueros De los no muertos Esto es para regresar Necesitas fe 18 Esto es Fuerza Milagro común Entre caballeros clérigos Crea una onda de choque Este milagro Acto con rapidez Y aunque no inflige daños Hace el traceno de los enemigos Y protege de las flechas Los caballeros clérigos Lo usan para atacar A grandes grupos de enemigos Buscar orientación Esto es lo que te lleva A un sitio Y tal Eso no lo queremos Curación ya lo tenemos Extracto de gran curación Vale demasiado No sé si pillar la de regresar O Es que la fuerza esta No me llama mucho la atención Talismán Escalan los dos en C Y uno en B Además este ¿Cuánto vale? ¿Mil solo? Me lo voy a llevar ¿Este? 5.000 ¿Por qué este escala 5? Supongo que al mejorarlo Será mejor A ver Una cosa Esto vale 4.000 Esto 8.000 Este 10.000 ¿Qué dices? Ten por culo A ver Voy a hablar con él Una última vez Si Este proteja No sé qué mierda De tía Si Si me muestras tu fe Mostras tu dedicación Almas necesarias 1700 A ver A ver A ver A ver No me he enterado No me he enterado de una mierda Pero bueno Nos lo ha dicho Vale Vámonos Aquí había cosas Tío Por toda esta zona Habría que buscarlas Mira aquí hay una Había cosas por aquí Por todos lados Bueno pues están muy bien Las grebas Pero voy descalzo Como un puta Para No me he enterado de una Voy a llevar Esto es un poco tonto. No se puede ayudar más sin el rito secreto. Vale, sube de nivel. Espera, espera, espera. Tenemos algunas almas aquí. Aprendizaje, con 14 nos vamos a tres hechizos. No necesitamos aprendizaje ahora mismo, no tenemos solamente uno. Fe, un poquito más, tampoco. Es que no... Vitalidad, aguante y fuerza creo que me voy a poner. A lo mejor subo algo de destreza. Bueno, espérate. No voy a... No, 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 no. Bueno, es que debería de hacerlo. Debería de hacerlo porque voy a morir ahora, seguro. Porque vamos a un sitio donde normalmente es morir. El tema es que no sé cuánta fuerza y destreza requiere... Voy a ponerme 10, por si acaso. No sé cuánta destreza requiere el arma esa que vamos a coger. Ya subiremos la fe y le haremos un rush de la hostia a la fe. Pero más adelante, cuando tengamos hechizos. Nos interesa meter mucho con fe. Y esa espada que hemos... Mira, aquí está el gilipollas ese. Este es el que hemos salvado. A ver. Medalla de luz solar. Reset. Es un poco raro, ¿a qué sí? Este es raro de cojones. Bueno, a ver. Creo que aquí... Usar el arma guardiánera para reforzar el frasco de estos. Sí. El frasco de estos reforzados. A ver, lo tenemos en más uno. Sin respuesta, no puedo hablar. Vale. Este tío hace una cosa bastante interesante aquí. Pero no os voy a decir el qué. Tenéis cuidado con los comentarios que seguro que todo el mundo lo pone. Si lo leéis, por lo menos que la gente ponga spoiler o algo. Vale, aquí voy a que bajar aquí. Vamos a por nuestra espada, gente. Vale. A ver por dónde era. Me tengo que acordar. Tenemos que encontrar una puerta. Ahora, en esta zona, que nos lleve al Valle de los Dragones. El tema es dónde. Es que no me acuerdo dónde era. Cuidado. Cuidado, cuidado. En esta zona... Vale, estos enemigos... Creo que no te atacaban. Por lo menos de nuevo, Londo. Aquí no te atacan. Están todos así como aturdidos. No sé. Están como locos. Tropera. Eso es un arma de rogue. ¿Era por ahí? No, no. No sé por dónde es, loco. Creo que era por aquí, por el principio. Por aquí. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Hm? Bueno, esto es unido. No te has perdido tu cabeza. Y más importante, te has agregado. ¿Cómo on earth? Bueno, no te debería decir. Yo soy Ricki. I was once an established smith. Pero... No, no. Look at mí ahora. ¿Vale? 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 No. No, no. No intención de escape. ¿Es más seguros aquí? No puedo ver el pensamiento de irse. ¿Vale? Aunque, de lo que se admite... No hay mucho que ocupar ¿Cómo se puede? Puedo armar tus armas Pero vamos a ir con herramientas más mínimas De esto yo no me acuerdo Ah, es el que te atendía Las armas, calla Cuidado que el personaje se me cae Este vendría Catalizadores de hechiceros Vale Pues ahí tenemos un herrero Es aquí Es aquí, es aquí Llave maestra, ahí la tenéis La llave maestra, vaya los dragones Perfecto La llave maestra es lo que abre esto, ¿vale? Cuidado ahora Pero solo puedes hacer si pillas la llave maestra ¿Era por aquí? No me acuerdo de este sitio Uy No, por aquí no es Creo que no Estaba aquí Es un dragón que está aquí Además que se ve, es gigante Estaba aquí en la En la cantilada oeste Míralo, míralo, míralo Está allí ¿Lo veis? Es ahí Allí, ahí, ahí Ese es Vale Hay un problema Con este dragón Vale Está durmiendo Pero en realidad O sea, parece que está muerto Pero en realidad está durmiendo Vale, veis que parece que está muerto Que está ahí En realidad está echando una siesta Aunque la he hecho un poco rara Tiene entre sus garras tres cosas ¿Cuál es el tema? Que tú coges una Y no se despierta El tema es ¿Cuál es la espada? Hay que jugársela A ver Voy a coger esta Que es la que más alejada está Y no se despertará Alma de caballero Vale No se ha despertado No es Una de estas dos Es la espada Pero en cuanto cojamos una más Me cago en la puta Que parió Es esta la espada Dios Corre, corre, corre Corre Vale, da igual, da igual Tenemos la espada Os lo he dicho Y vamos a morir Lo otro no sé qué es Pero me da igual Tengo la espada Es lo que quiero, punto Lo demás me da igual ¿Cuántas almas teníamos? Muy pocas, ¿no? Muy pocas No teníamos nada Perfecto Lo que sí teníamos Eran humanidades Podríamos ir a cogerlas Vamos a cogerlas Mira, el tío está desaparecido No está Ya tenemos la espada ¿Dónde está? Aquí está Espada recta De Astora A ver, os cuento Mira Me subió la destreza Justo lo que yo pensaba Tío, digo Sé que al ser una espada Normalmente las espadas largas O todas las espadas Necesitan 10 de destreza ¿Veis? Todas, todas Todas en el juego Me lo he subido Más o menos pensando Digo, seguramente me pida 10 Y nos pide 14 de fe Os dais cuenta Que tiene C En En escalado de fuerza Y C en escalado de fe Significa que escala Por ambas vías Entonces, claro Si nosotros no la ponemos Fijaros Ahora mismo tenemos Daño 151 En el arma primera derecha Que es el garrote 183 En la segunda Que es esta Evidentemente Nos tenemos que quitar Un arma Porque es que si no Lo malo es que hemos mejorado Este arma Pero da igual Porque Por cierto Tengo otro talismán mejor Este Ah, pues no es mejor Yo pensaba que sí No, no, no No es mejor Pues nada Dejamos este El talismán de tela El tema es que hemos mejorado La otra Pero bueno, da igual Nos ha hecho un buen Nos ha hecho un buen servicio En la gárgola ¿Dónde está la palanca? Aquí Bueno, pues esta es la espada Que quería Esta espada es muy buena Gente, porque Como digo Te escala en fe Y claro Como tenemos mucha fe Y fuerza Y de todo Pues pegamos con todo eso Y además La mitad del daño Es mágico Tenemos 150 ¿Cuánto? 180 de daño Por ahí ponía 183 183 de daño De los cuales Pues 90 serán De físico Y 90 serán de mágico Y eso es muy bueno Porque a los enemigos Que Tienen Que no tienen protección Por así decirlo O sea Que tienen protección física O lo que sea Pues Con esto Lo hacemos más daño Claro Bueno Vamos a por Nuestras almas Y tal Que no sé si las podremos coger Porque no sé si el dragón Ahora está despierto O no El dragón ese se lo pueden matar El tema es Que no es Ni me acuerdo cómo Ni sé Ni nada Ni puta idea Pero bueno Que tenemos la espada ¿Sabes lo que quiero decir? Que me da igual El tema es Coger las humanidades Que está despierto Buah Vaya mierda Bueno Lo vamos a intentar coger Y si morimos otra vez Pues no pasa nada Salimos allí Hijo de puta Vaya hostia Me ha dado tú Vale Vale Que no me vamos a dejar cogerlo ¿No? ¿Se lo haces eso? ¿Qué me hace? ¡Ah! No pasa nada, gente Tenemos el segundo item, que es un escudo Y vamos a volver otra vez Porque ahora está más cerca Se puede coger y no morir, creo Y otra vez está el capullo Está aquí Se está quedando sin humanidad, pero eso lo tiene Por eso voy a dar tanta que no saben qué hacer con él Esto porque no se ha visto ahora ¿Y dónde has estado tú, cabrón? ¿Dónde has estado tú, espabilado? Venga, volvemos Joder Hijo de puta, el dragón, yo pensaba Ya está, se la he liado Zarpazo En la espalda Es que este ha sido rascador de espalda muchos años, seguidos Fijaros, cuando nos ponemos la espalda a dos manos Cómo sube el daño ¿Veis? No es gran cosa lo que sube Pero bueno Suficiente Y luego los cortes de la espada Malos malos no son Es una espada larga, tampoco es que sea Pero bueno, la espada larga funciona bastante bien Este juego La verdad es que es bastante buena Nos va a hacer un servicio cojonudo Estos primeros niveles de juego Espero que esté allí la mancha Donde he muerto exactamente Y no otra vez en el dragón Porque si no Que por cierto, mandó un escudo No lo he visto Escudo con emblema de dragón Pesa menos Eso es bueno Y tampoco es que tenga una protección menor Tiene más a fuego y más electricidad Un poquito menos a magia La estabilidad es un poquito menor Pero solamente un punto Me gusta Me gusta Es buen escudo Es a menos, eh, gente Es buenísimo Es a menos que el nuestro Y prácticamente tiene las mismas defensas Un poquito mejor en el Fuego y electricidad Un poquito peor en magia Y ya está Pero 100 a físico Que es lo que queremos Que te folle, hijo de puta Solo quiero las humanidades Vámonos Será cerdo, cabrón Vale, nos piramos Ahora con las humanidades Podemos activar otra vez la hoguera Vámonos Bueno, gente Ahora hay que ir a la fortaleza de Sien O... Debajo de donde estaba el guerrero El herrero, perdón Y con nuestra nueva espada Nos lo vamos a gozar Ya veréis Ahora nos faltan hechizos Hechizos Necesitamos hechizos Hechizos Queremos hechizos Hechizos, hechizos Vaya pintukis tenemos ya, eh Colegri A ver, si nos quitamos esta armadura Y nos ponemos una más guay A lo mejor mejor Pero de momento Tenemos unas pintas A ver, el escudo mola Fijaros bien Que ahí no se veía la oscuridad Está guapísimo, eh No digáis que no Y la espada también está guay Normalita Pero tiene una empuñadera bastante guay, ¿no? No se veía bien Está chula, tío Está chetilla, eh Bueno, pues ya está Vámonos No lo piera la oscuridad mira, el caballero de Soler pero no, este no es lleva su escudo, su arma y tal pero no es él vale pues ahora sí que fe total, esto nos hace que peguemos más con el arma porque nos escala con fe vámonos gente vámonos dónde era por aquí no, 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 no oh, hostia voy a ver que me pide la espada esta para mejorarla que no sé si me pide titanita normal o centelleante aquí hay dos maneras de mejorar las armas titanitas normales o centelleantes gente, la centelleante es la centelleante es la que la que es difícil de conseguir centelleante no titilante su puta madre en serio bueno, pues esa no te lo he dicho vamos a tocar la hoguera podríamos poner el bicho ese ahora a lo mejor sí ay, no se ha abierto la fortaleza de Saint vale, pues entonces tenemos que ir al bosque este aquí está, aquí abajo creo era el bosque, ¿no? lo que había aquí abajo no 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 esto es penoso voy a ir aquí porque es penoso lo que le quito, gente que no puede ser no le quito ni mierdas al tonto este, los cojones donde hay que le den por culo me han dado 7 días a matarlo mira, veis ese casco que lleva ese es la gárgola esa que quiero el casco de la gárgola que no nos ha salido a nosotros que lo quiero pero que ya no lo vamos a conseguir me parece uy, los árboles estos, estos eran los que envenenaban no me acuerdo madre mía, esto es una pita que vivimos y eso llevamos un buen arma no sé si era por aquí por donde había que ir jardín tenebroso ¿era por aquí? o había que abrir la fortaleza de ese en primero ni me acuerdo, loco en serio ni me acuerdo mira aquí pequeño padawan ah, ese golpe mola porque es un golpe seguido de este es bueno y es muy rápido musgo rojo sangre vale, esto ahora va a quitarnos venenos y cosas creo ni me acuerdo a donde coño vamos pero por algún sitio tenemos que ir así que cuenca tenebrosa no sé si es por arriba o por abajo o ahora mismo estoy perdido mira lo que hay ahí no me jodas que se va no sé si irá por ella eh, se ha ido bueno en otra ocasión lo intentaremos coger esos son geckos que si las matas te suelen dar titanitas de las buenas para mejorar nuestras almas tío, ¿dónde coño estamos? por dios ¿y cómo vuelvo? si me tiro aquí armadura de cuero ¿cuánto es de cuero? ¿cuánto es de cuero? flecha, arco venga chaval todo el set entero de cuero de su puta madre pues ya está habrá que tirarnos por aquí tío, oye esto no era el bosque este asqueroso ¿dónde había las setas esas y los invisibles y toda la pesca? ¿estamos subiendo por otro lado? me lo parece a mí guau chaval no me acuerdo de verdad creo que no estamos subiendo por el mismo vale pues debemos averiguar si bajamos o si subimos creo que era subiendo estoy casi seguro que era subiendo tenemos que encontrar una aguera y luego venía el bosque este de la mariposa lunar no me hagáis mucho caso pero creo que sí me he cogido una armadura de rogue que no nos vale para nada para nosotros jardín tenebroso aquí hay que tener cuidado porque los árboles estos no son fáciles de matar son fuertecillos nos puede venir alguno por arriba a lo mejor y aquí hay uno intenta atacar uy si te doy hijo de puta espéralo de donde salen del suelo claro que el orito cuidado que está el otro también ahí esto lo bueno es que daba el musgo este musgo morado el musgo morado creo que es el bueno es el pal veneno donde coño estaba lo que era esta zona hay que estar por aquí era aquí pared imaginaria más adelante eso es aquí está la hoguera es la que estaba escondida es verdad vale chavales pues nos vamos a quedar por aquí creo que es cerrado con algún mecanismo pues aquí no es esta era aquí estaba el boss de la mariposa lunar creo pero vamos que tenemos que conseguir de alguna manera abrir esta mierda lo que no sé es como de todas maneras tenemos para ir por aquí que esto nos llevará a algún sitio no sé si nos cambia el sitio o algo a ver si nos pone alguna cosa no pone nada ah mira aquí tenemos una niebla puede que sea la mariposa lunar ahí y no por todo yo digo yo cuidado que aquí había una trampa seguro trampa más adelante si, si me acuerdo me acuerdo y además que estoy viendo los árboles ¿los veis en el suelo? son tres a ver si puedo dar ¿qué pasa? espabilado este me es un tonto gilipollas que cree que si es un normal zasca virasca bueno pues aquí creo que hay un boss caballero es que no me acuerdo si era el boss aquí de todas maneras no voy a seguir para adelante por si acaso vale no vamos a pelearnos ahora con un boss porque llevamos ya 45 minutos de vídeo gente lo dejamos aquí espero que os haya gustado vamos a poner uno de nuestros nuevos de nuestros nuevos hurra encoges el nombre bueno ¿qué pasa? el hurra este lo vamos a poner aquí y este bueno ¿qué pasa? pues ala hasta luego chao